Vamos a hacer el pastel muñequita, vamos a hacer el pastel muñequita, este pastel les va a encantar, fíjense que es muy dietético Ah, eso está padre, está bueno, bajo en azúcares, bajo en azúcares, porque estamos usando sustituto de azúcar, es muy importante decirlo Pero de todas maneras, no porque vean que tiene poca azúcar, tómense una ración considerable Ah, claro Ese es el chiste, para que podamos probar de todo, comer de todo, porque si dices bajo de azúcar Y me atasco, pues no Es lo mismo, vas a engordar, eso es de peso Muchas veces la gente dice, ay voy a comerme este, tres bolas de helado light, porque es light No, 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 porque es light, vamos a comer muchísimo Una porción El chiste es aprender a comer, podemos comer de todo sin excesos Y bueno, ahora sí, vamos a hacer, vamos a poner harina Vamos a poner las harinas, que tengo en integral, la harina normal Muy bien Cocoa La cocoa, vamos a poner la cocoa Sustituto de azúcar, ya sabe cual, usted de las bolsitas amarillas y polvo de hornear Es cocoa Exactamente Y yo voy a poner aquí plátano Cuatro plátanos Nueces Claras, las nueces, vainilla, yogur Miren, es el pastel más rápido Gracias madame Y yogur, estoy usando un yogur griego que me gustó muchísimo y me pareció una muy buena alternativa Aquí ya está nena Ok, me falta el yogur muñequita Estas nueces, viste que están tostadas nena Sí, me encanta la idea de que seamos tostadas porque cuando las tostas el sabor se realza Perdón Vamos a juntar aquí Me falta poner el yogur, mamita El yogur, pónmelo Son los húmedos, los húmedos junto con los secos Yogur griego estoy usando Ah, muy bien Para todas las amigas que nos piden que no lleve batidora Aquí la tienen, aquí está ya, miren, vean la cocoa La estamos integrando perfectamente bien Vamos a ir poniendo los polvos Miren, ok Este vamos a, por favor, le pone Y el betún, vean que fácil, eh Por favor, vamos a poner la leche También baja en grasa Ajá Y la vamos a tibiar Y ahí vamos a poner la fécula Vamos a poner el azúcar, el sustituto, la cocoa, la mantequilla Sustituto Sustituto Vainilla Vainilla Mantequilla Mantequilla Ups, lo que no quería Toma, mani Y voy a poner la fécula de maíz Gracias Muy bien Lo voy a poner a fuego medio Y con mi nuevo batidor de globo A fuego lento Lento Guau Vean, 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 por favor Así me decía Ay mamá, ¿para qué compras tanta cosa? Pero ahora que la veo cuando estamos y que compra cositas así me da mucho gusto ¿Verdad? Harto gusto Y bueno, tenemos un betún, por supuesto, en nuestro día listo Tenemos un pastel listo Y vamos a tener nuestro horno precalentado a 350 grados Parejes, 180 centígrados Y lo vamos a hornear por un promedio aproximadamente de 30, 35 minutos O al insertar un palillo este esté limpio Limpio ¿Cómo vas a hacer eso? Yo me tardo un poquito, ok, porque estoy integrando todos los polvos Muy bien Ok Ya estoy casi lista Manny, ¿ya presumiste tu batidor? Tú síguele moviendo ahí, tú vas, ya lo presumí Porque tú síguele batiendo ahí, porque voy a retirar ya mi granola de aquí Sí Está lista para estar empaquetada Tiene que estar fría por completo para empaquetarla Manny, me voy a hacer un poquito para acá Para que me vayas, por favor, cubriendo el pastel Ok, mami Ya está tu horno listo, ma Gracias, precioso Ahí está Ahora sí todas trabajando Todas Es como muy chistoso Como la cocina Viene la diva de los postres a ponernos a trabajar, Manny Oye, Manny, mucho abuso Mucho abuso Mucho abuso Bueno, pero si no me aprovecho de ustedes que están chiquillas Está bien, está bien Esta película plástica con la que yo tapé mi betún que está haciendo el gazana Este, lo puse inmediatamente que salió para que no desarrollara nada Y esto lo puedo volver a reciclar No lo voy a tirar, está limpio y lo puedo volver a reciclar Muy bien, eso es buena idea Reciclar este año, por favor Y voy a poner, fíjese muy bien Yo tengo mi pastel en un cartoncito Y tengo abajo película plástica nuevamente Y les voy a poner una rejilla porque Si por alguna razón, por alguna razón No se me cubre todo el chocolate que va cayendo Me puede ayudar muchísimo a terminar de cubrir el pastel Entonces está muy fácil de hacer Me voy al horno Tres cincuenta Gracias, mi amor Es un pastel bajo en azúcares No por ser bajo en azúcares Va a ser que se lo coman todos Y más esos que son come cuando hay Son huelemoles Ustedes Come cuando hay Come cuando hay Y andan viendo donde hay fiesta para ir a gorrear Si bien que los conozco a todos Válgame Dios El papa sobre todo Donde hay tocino, ahí está Se le quedó al pobre papitas Les quiero contar algo importantísimo Tenemos una nueva página Porque queremos estar más cerca de usted De verdad, queremos estar más cerca de usted Queremos estar más, como más en contacto con usted Y para hacer esto necesitamos que usted Abra una página de Facebook Que se llama Intercambio de recetas Cocinemos juntos Todo junto Todo junto Y ahí lo que quiero que usted haga Es que nos dé su receta Por ejemplo, si usted oíse arroz Pónganos la receta Con una foto Y vamos a intercambiar Porque seguramente hay muchísima gente Que no sabe hacer arroz Yo a lo mejor mi arroz no me sale Y a lo mejor necesito el tip de usted Que me lo pueda dar Y me va a encantar A lo mejor Por ejemplo, mi tía Patty le pone limón al arroz blanco Un saludo Un saludo de limón Y me encanta la idea, ¿no? Entonces vamos a hacer esta página De ustedes y de nosotros Y platiquemos Y echemos relajo Ahí voy a estar mucho más metida Voy a estar intercambiando Todas las recetas del día Van a estar subidas ya en este momento Ya están ahí Pero por favor, por favor Intercambiemos recetas De eso se trata esta página Vamos a hacerla en grande Y vamos a hacer esta página De todos nosotros Y quiero nada más, Pepillo Si puedes acercarte Para que vean cómo quedó ya mi Betún Ya está listo Ahora no lo voy a presentar así Vamos a presentar en cuadritos Ajá En cuadritos Y lo voy a adornar con nueces Eso va a ser mi presentación final Voy a dejar nada más Que endurezca tanto el betún Para poderlo cortar en cuadros Por eso no lo decoramos al 100% Porque queremos todavía Que siga corriendo un poquito más el betún Y miren nada más Qué delicia de betún tenemos Huele delicioso Está espectacular Ahora sí voy a un corte comercial Y más adelante voy a preparar Unos pastelitos de triple chocolate Y voy a usar, ¿saben qué voy a usar? ¿Qué vas a usar, man? Cacao Lositos de cacao Voy a machacar Las semillas de cacao Voy a quitarle la casca Y voy a usar eso Para hacer estos deliciosos pasteles Y ya vamos a regresar Con nuestra nutrióloga Claudia Que va a continuar Con nosotros platicando De la dieta de los Colores Exactamente Que no se vaya esto Todo esto De color De color De color De color De color Gracias.